Las dudas crecen y el tiempo se agota para los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya celebración parece de nuevo en el aire debido a la gravedad de la pandemia. Los rumores sobre la posibilidad de un nuevo retraso de la cita olímpica o incluso sobre su cancelación se han disparado en los últimos días. Los anfitriones y el Comité Olímpico Internacional se apresuraron a desmentirlo y a repetir que los Juegos se celebrarán sea cual sea la situación de la pandemia. El comité organizador tiene previsto decidir a finales de marzo qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de los atletas, así como sobre el acceso de visitantes extranjeros al país para el evento y la presencia del público en las gradas. El año pasado tanto el comité como los anfitriones nipones afirmaron durante semanas que posponer los Juegos no estaba sobre la mesa, para terminar anunciando el 24 de marzo que los Juegos se celebrarían un año más tarde. La situación actual es mucho peor que entonces en términos de contagios diarios y de hospitalizados graves tanto en Japón como en otros países. Ante el aumento récord de contagios, Tokio y otras regiones de Japón están bajo emergencia sanitaria y el país prohíbe completamente la entrada de visitantes extranjeros desde finales de diciembre. En este escenario y con una campaña nacional de vacunación para la que aún no hay fechas decididas, todo apunta a que de celebrarse, los Juegos tendrán lugar en medio de restricciones a gran escala.